Eso está con nosotros Andrea Villegas, que es escritora, autora de libros de crecimiento personal, crítica literaria y conferencista y que justamente, ahí delante de ella, tiene el libro que acaba de lanzar y que trata de lo que estamos mencionando, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias por la invitación. Muy feliz de esta presentación porque no lo hubieran hecho tan perfecto. Esto de partirnos, exprimirnos, poner el foco en el afuera, olvidarnos de nosotros, de que somos suficientes, de que estamos enteros, no es un conflicto que nos pasa solo a algunos, nos pasa absolutamente a todos. Todos puede ser porque nos falta esa persona para compartir la vida, sentimos que nos falta una persona. Porque nos hicieron creer. Porque nos hicieron creer que éramos solo una mitad, nos hicieron creer que para compartir la vida había que partirse. Y entonces estamos en esta búsqueda y no solo con la pareja, sino también nos pasa mucho con el trabajo. Llegamos a concretar ciertas metas, a lo mejor profesionales, materiales y siempre queremos un poquito más. Estamos muy mirando hacia el futuro, hacia la expectativa, hacia lo que queremos ser y nos olvidamos de quiénes somos, de lo que vamos logrando, de todos esos pequeños, grandes logros que nos hacen ser jugosos, ser sabrosos y sobre todo poder rodar enteros. Porque si nos partimos, creemos que somos la mitad de algo, fíjense, no avanzamos. Uno agarra una naranja y póngala en la mesa. Y fíjense si pueden hacer algo con eso, solamente exprimir y comer su jugo. Es fuerte lo que acabas de decir, si te pones a pensar. Es fuerte, es fuerte, es fuerte de verdad. Y todos en mayor o menor medida lo hemos hecho. Esto de perder tiempo valioso de nuestra vida por adaptarnos, por querer que el otro nos quiera, por querer que el otro nos aplaude. Bueno, de eso se viene de Medias naranjas y naranjas enteras, el libro que Andrea tiene delante de ella, del cual es autora y sobre el cual vamos a profundizar. Queremos que nos anticipes lo que vamos a encontrar ahí, justamente en relación a este tema que ya lo estabas haciendo, ¿no? Cómo funciona esto de ser una mitad y cómo funciona lo de ser una naranja entera. ¿Se puede desaprender esto que nos inculcaron durante tanto tiempo, básicamente desde que nacimos? Por supuesto que se puede. Todos los días podemos dar un paso para crecer, podemos dar un paso para desaprender y aprender algo nuevo. Si nosotros dejamos de aprender en la vida, si nosotros creemos que ya está todo, que es porque así nos dijeron que tenía que ser, entonces así hay que hacerlo. Nos estamos en realidad matando en vida, porque estamos perdiendo la creatividad, el poder creador y el valor como seres individuales e independientes que podemos romper cualquier paradigma y traer un nuevo paradigma. Pero hay pautas para desaprender, perdón, porque está relacionado, hay pautas para desaprender, porque de un día para el otro no cambiamos esos mandatos que ya traemos inculcados. Mira, en realidad no solo hay pautas, hay voces internas que están calladas. Nosotros todo el tiempo estamos escuchando a la fuera, entonces no nos escuchamos y nos hablamos muy feo. Yo siempre hablo de un concepto que, bueno, con ustedes he tenido la oportunidad de hablar en otras pláticas, en otras notas, que se llama el mequezón, que es esto de la mente que sonríe. Si nosotros empezamos a aplicar esto de la mente que sonríe, el mequezón, que es todo gesto, toda acción, todo pensamiento y toda palabra que decimos y nos decimos, pensamos primero con esto de la mente, ¿estás sonriendo? Con esto, yo internamente me siento bien. Si la respuesta es sí, dale con eso, porque esa es tu pauta. Si te dicen que no, internamente el organismo te agarra un dorcito de panza en la cabeza, hay que escuchar el cuerpo, hay que escucharnos, primero nosotros. Y vos decís ahí, entonces por acá no va la cosa. Hay que buscar una transformación, hay que cambiar, hay que generar una nueva pauta y dejar eso, porque eso posiblemente nos lo han inculcado, como decía Dani, lo hemos aprendido de la fuera. Y lo que tenemos que empezar a hacer es decorar nuestra casa, nuestro templo, nuestro ser interno, con nuestro gusto, con nuestro estilo. Con lo que nos gusta y nos vamos conociendo, me parece que también debe ser un trabajo a lo largo de la vida, ¿no? Cuando vas descubriendo y te vas conociendo a vos en distintas áreas. Y me pongo a pensar, siempre admiro un montón a las personas que escriben libros y sobre todo esto que tendrían a ser como un poquito más bien de autoayuda, ¿no? Si podemos como distribuirlo en la literatura. Y tenés como ahí historias basadas en personas que te contaron su experiencia. ¿Cómo llegas, Andrea, a formar todo esto? Mira, el libro consiste en una analogía muy simpática que yo hago en un diálogo con el lector, donde nos conseguimos ya como naranjas enteras. Entonces vamos a hablar de nuestro gajo, de nuestra raíz, de nuestra cáscara, de nuestra acidez, de cuándo nos partimos, de cuándo nos animamos a rodar. Y vamos a ir hablando diferentes, o sea, la analogía es como una comparación. Entonces nos comparamos con esta naranja y buscamos encontrar nuestro sabor. Y buscamos ser más jugosos. Y en cada capítulo te voy a traer una reflexión, te voy a hacer preguntas para que te repreguntes. Ah, mira, qué bueno. Porque la idea es que este libro no te habla de una fórmula. No te dice, haz esto, entonces conseguirás aquello. Porque la fórmula mágica de la felicidad, del amor propio, no existe. O sea, yo creo que voy a escribir sobre... y no. Es más, yo todos los días descubro una nueva manera de acercarme a este sentir de la felicidad, a esta mente que sonríe. Todos los días descubro una forma. Y el lector todos los días va a descubrir su forma. Lo que yo hago es simplemente darles un diálogo para que hablen consigo mismos y se vayan respondiendo preguntas. Preguntas que son importantes y que no nos animamos a hacer. A ver, por ejemplo, una pregunta que te acuerdes así, que es la que más te resuena. Bueno, se las voy a hacer. A ver. A ver, ¿qué quieren en la vida? Oh, así es. Lo primero que se te ve en general, mira para las personas del otro lado. Es fuerte. ¿Qué querés realmente en la vida? ¿Dónde estás parado ahora es donde querés estar? ¿Cuántas veces hiciste algo por el otro y cuántas veces en el día de hoy has hecho algo por vos? A veces no es necesario pararse en un lugar que no es el que precisamente deseas en el momento para llegar a otro lugar que si deseas. A veces no es necesario hacer por el otro algo que quizás no es lo que más placer te da, pero después va a redundar en un logro para vos. Por supuesto que sí, pero en su justa medida y siempre teniendo el enfoque de no olvidarse lo que a uno le hace bien. Porque el ser flexible, esto que vos estás contando, el amar al otro, el ser compasivo, el ser empático, son cosas geniales, nos enriquecen. Siempre es bueno despertar ese espíritu altruista o esa mirada de ver quién es el otro también, pero tiene que ser desde el respeto y la aceptación de quiénes somos nosotros primero. Entonces hay que conocerse muy bien para saber, teniendo la llave, si queremos abrir esa puerta o no. No hablo solo de la parte romántica, voy a poner un ejemplo burdo que ni siquiera sé si funciona así, pero digo, a lo mejor para ser tesorero de un banco primero tengo que ser cajero, aunque me enferme la atención al público. Claro, pero eso habla de disciplina, eso habla de un proceso, eso habla de un paso a paso. Lo importante es que uno entienda que a veces uno, aunque no esté en el lugar donde quiere estar, lo está haciendo porque hacia el lugar que va lo va a hacer feliz. Y si uno tiene en cuenta eso, donde está ahora, ya vas a ser feliz también. Vas a ser feliz, por ejemplo, pusiste ser cajero de un banco, va a llegar la persona a la caja, buen día, cómo estás, cómo va tu día, qué necesitas, qué alegría, y qué bueno, y qué lindo, y vas a ver a tus compañeros y vas a decir, qué lindo que estamos acá. ¿Por qué? Porque es un paso para el próximo paso. Es no pararnos tampoco en la meta, porque la meta se llega solo cuando uno los pasitos los va haciendo felizmente. Incluso podés cambiar la meta. A veces uno dice, yo lo que quiero ser es el tesorero del banco, y a lo mejor, trabajando como cajero, ves al tesorero y decís, y no, la verdad, que lo que hace él, a mí no me gustaría, porque trabaja hasta los fines de semana y yo los fines de semana quiero tener un espacio para mí. Pero aprendiste que eso ya no era para vos, y eso ya es un gran logro. Claro, en el camino y la experiencia te vas dando cuenta, ¿no? Si realmente es lo que te pensaste o te creíste, te hicieron creer toda la vida que es lo que querías, o realmente es ahí donde querés ir. Y en este autoconocimiento, esto de ser como la naranja completa nosotros mismos en todas las áreas, por ahí te pasa que se te dan ciertas oportunidades, digo en general, y esto de animarse a ir cerrando puertas, y no sabés si va a haber otra puerta al otro lado, una puerta más grande, una puerta más chica, pero ya al animarse y arriesgarse, es un montón, y además nos tenemos que sacar esta idea de la media naranja y también de se pasa el tren, agárralo porque se pasa el tren, o se te va el avión, viste, a mí el otro día vino alguien y me dijo, no pensé tanto esto, se te iba a ir el avión, y yo dije, no, no, a mí el avión no se me va porque el piloto soy yo, a mí el tren no se me pasa porque la locomotora es mía, es cambiar un poco esa idea, y esto no es ego, esto no es narcisismo, esto es decir, ¿por qué tengo que subirme a algo que va y que me llevan y que te des la famosa carrera de la vida? No, no, la vida es un camino, es un camino donde uno va encontrando diferentes aristas en el camino, obstáculos que pueden ser, muchos dicen, son problemas, no, son desafíos, son retos, son despertares creativos, porque no, lo va a pasar, si quiere lo va a pasar, pero sin persistir, o sea, persistiendo pero no insistiendo, esto que hablaban ustedes recién, que la escuchaba Marisol, digo, claro, una cosa es el insistir, es decir, estoy mal, por ejemplo, esta persona me hace daño, este trabajo, llego de mal humor, tengo jaqueca, estoy enfermo, enferma, por esto que estoy haciendo, bueno, ahí estás insistiendo en un lugar que, a ver, ya te estás haciendo daño, pero si vos es distinto a, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, pero que en el fondo del balance yo me estoy sintiendo bien y sé que voy para allá y qué contenta que estoy o qué contento que estoy, entonces ahí vos estás persistiendo y eso está muy bueno, persistir sin insistir. Bueno, y llevémoslo al terreno de lo más reconocido o asociado a esto de la media naranja, el terreno del amor, dicen tantas cosas, hay que buscar el alma gemela, la media naranja, el que sea igual a vos, el que sea totalmente diferente, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Creo que hay que encontrarse, creo que más que busque hay que generar encuentros, hay que cambiar la acción, es muy importante cómo nos hablamos, si uno dice, yo voy a ir en búsqueda de, y bueno, viste, te vas ahí como al pirata del Caribe en búsqueda de lo que venga, pero si vas a decir, yo voy al encuentro de esto que me hace bien, uno ahí va más tranquilo, ya no es cualquier cosa, no voy a empezar un vínculo para no sentirme solo, sola, porque en realidad la soledad que tiene tan mala fama es un momento tan espectacular, te enseña a hacer un montón de cosas, a encontrarte, yo por ejemplo aprendí ahora a cero plantas siempre, tenía plantas artificiales, y en esto de la soledad y la pandemia, ahora de una hojita yo te hago una planta, y pequeñas cosas que te hacen realmente sentir, uy mirá, salió de una hojita vida, y qué maravilloso, y tal vez el día de mañana cuando esa persona y yo tengamos ese encuentro y empecemos a compartir y a rodar juntos, cada uno a su manera, a pasos lentos, rápidos, pero respetándonos en ese andar, uno va a decir, sabes que te voy a mostrar cómo de una hojita se puede hacer una planta, y eso se descubre solo con tiempo de uno con uno mismo. Totalmente, y aparte ya cuando tenés hijos y tenés toda tu vida armada y todo decís, cómo no disfruté ese momento de soledad, que la vida me lo puso y por querer hacer todo a la vez, viste, que no lo apreciamos. Y además esto de la naranja entera no te dice estar solo, esta invitación es compartir, sí, animate a compartir, no tenés por qué estar solo, encerrado, ermitaño, sin hablar con nadie, viste, te escribe alguien y no le contestaba. El empoderamiento, si yo puedo con todo y el otro no me vale nada, no es eso empoderarse, el empoderarse es, estoy bien conmigo y puedo realmente tener tiempo válido, tiempo de calidad con el otro, porque no estoy desde mi vacío teniendo este vínculo, lo estoy teniendo desde mi abundancia. Y generalmente cuando uno empieza a vivir la vida con abundancia, quien se te acerca, quien te percibe tu energía, va a amar esa abundancia. André, hacemos un alto porque llegan mensajes al 261-344-4444, a ver si les hemos preguntado nada más y nada menos si están satisfechos, satisfechas con su vida. A ver, a ver qué nos dice, por ahora sí, satisfecho, nos dice Daniel de Luján. Hola, soy Mariela de Guaymayen, te sigo Andrea desde tu primer libro, fuimos en familia a tu presentación, te queremos, ¿cuánta verdad en todo lo que decís? Besos a las tres. Por acá, que tenemos, hola chicas, yo me separé hace 15 años, al comienzo de mi separación, buscaba con quien compartir mi vida, pero pasó el tiempo y ya no necesito a nadie, es más, ahora estoy muy exigente, ya no necesito de mi media naranja. Hola chicas, soy muy feliz con mi vida, tengo 55 años, salud, pareja hace 13 años, económicamente siempre falta algo, pero nada que me impida ser feliz. Extraño afectos que no tengo, sí, se extraña, pero Dios nos hace seres individuales. Si nos proponemos construirnos bien, podemos vivir plenamente, dice Carmen de Maipú. Qué linda compañía para la siesta mendocina, felicitaciones por los temas que tratan, les cuento que después de una larga espera, más que mi media naranja, mi naranja entera llegó. Vamos. Muy bien, Graciela, de tú no, Jan. Ahí están, ¿hay más mensajes? Sí, sí, me siento satisfecha con mi vida, me encanta escuchar a Andrea Villegas, tenés muchas fans. Ay, qué lindo, o fans, sí. Quería preguntarte, Andrea, un poquito, bueno, y qué lindo todos los mensajitos, ¿no?, pero un poquito acerca de vos, ¿qué te lleva a escribir este libro? O sea, ¿alguna experiencia? ¿Por qué? Bien, con el libro anterior, con una pausa en Tiempo Express, me encontré después como lectora. Y cuando empiezo a leer sobre esta crisis que atravesé y volqué en el primer libro, que se terminó transformando en una novela y de novela a un libro de autoayuda, como decía Bojo de Reflexión, empecé a darme cuenta de que todo el relato, toda la narrativa, era desde mi ser vacío e insatisfecho, todo el tiempo pensaba y miraba al otro. Y ese fue el primer disparador para empezar a querer entender por qué yo me sentía así, por qué a pesar de tener todo o ir cumpliendo metas que me fijaba o me fijaban, igual me sentía triste o estaba muy cansada, muy agotada, no tenía, como que llegaba la noche y era todo, ¿viste? Y me hablaban, Andrea, vos meditás entonces, y yo, ¿en qué momento? O sea, era como, no, porque estoy de gira, porque estoy en un tour, porque estoy presentando el libro acá. O sea, todavía seguía con eso, con ese mal hábito de estar buscando en vez de encontrando, de estar parada en el futuro que me generaba ansiedad en lugar de estar en el presente. Hablo haciendo autorreferencia porque me preguntaron de qué, por qué lo escribo. Luego me pasó la segunda parte que en las conferencias y en todo, había un momento en que yo les decía que me hicieran preguntas y me llegaban los papelitos. Yo algunas preguntas las respondíamos ahí en los vivos, digamos, que estábamos ahí con la gente, y otras, yo todas las guardaba y me las llevaba y les pedía que pusieran el mail porque después trataba de contestarle a todos los que habían estado ahí. Y me encontraba después de a lo mejor una charla de 300, 500, 1000 personas, 50, 20, no importaba cuántas, que las dudas eran siempre lo mismo. Me siento insatisfecho, me siento incompleto. Es que yo no encuentro el amor. Es que al final trabajo, pero nunca la economía, ahí recién escuché, nunca llegamos a, tal vez yo llegamos con la economía fidel, pero estamos igual contentos. Bueno, escuchaba mucho de eso y yo digo, wow, todos eran pequeños gritos de ayuda, mequesoneros, como digo yo, para hacer a la mente sonreír, diciendo, nos falta algo, nos falta algo, nos falta algo. Y empecé a investigar y me encontré un libro que se llamaba, que hablaba, que Platón y otros filósofos, que hablaba de un ser esférico que vino un dios y lo partió por la mitad y de un lado que es el lado femenino y el otro masculino y teníamos que buscar la búsqueda de esto y bla, 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 bla. Y digo, para, esférico, la media naranja. Y empecé a relacionar. Dije, pará, esto viene de la época de Platón, nos lo hemos devorado entero y lo hemos llevado todos los, al abanico de todos los temas de nuestra vida. Entonces estamos partidos, eso es lo que pasa. Y empecé a preguntar a la gente, me decía en las redes, ¿se sienten partidos, se sienten incompletos? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué les gustaría? Y lo increíble es que todos en la primera pregunta me decían que sí, que sí, que sí, que sí. Y me decían, ¿en qué? ¿Y qué les gustaría? Nadie sabía contestar. Nadie sabía responder. ¿Qué cambiarías? No sabían qué. Nos faltaba esa respuesta. Entonces el libro, empecé a escribir este libro. A raíz de todo lo que te iban diciendo, ¿no? En un diálogo. Por eso es un diálogo. Porque es un diálogo que tuve con otras personas, que tuve conmigo misma y que ahora vuelco para que quien empiece a leer o en estos espacios así, que lo agradezco porque es tan lindo reflexionar sobre estos temas que pocas veces hacemos, empezar a encontrar las respuestas propias, la fórmula propia. Sí, ¿no? Porque todos lo que te marcaban era la necesidad de algo externo que viniera a completarlos o a llenarlos. Claro, que venga el genio de la lámpara a cumplir el deseo, que aparezca el alma gemela y me llene por completo, que aparezca ese trabajo y me llene de oro. El príncipe azul. El príncipe azul que nos relataron de chiquitas. El príncipe azul, ese amor rosa. Me quedé pensando rápidamente, dijiste el libro autoayuda y reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Mira, en realidad hay personas que le llaman autoayuda y otros que le llaman reflexión. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que a veces le dicen reflexión a los libros como estos que trabajamos la programación neurolingüística, que eso también si quieren se los cuento un poquito, es re lindo, que te llevan a reflexionar, a preguntarte las preguntas que ya te hiciste o a preguntarte algo que nunca te cuestionaste. Reflexionás con el libro. El de autoayuda por ahí viene más como pasos, fórmulas, cuestiones a seguir. Pero en realidad en el mundo de la literatura va igual crecimiento personal, autoayuda, reflexión. En definitiva, André, para cerrar el tema, creo la clave está en autosatisfacernos, aprender a llenarnos, a amigarnos con nosotros, querernos y después surgirá lo demás. Y en realidad todo está surgiendo ahora. Qué bueno que lo dijiste, porque todo está surgiendo ahora. Tenemos que entender que somos como un punto de energía vibrante que se complementa con el pasado, el presente y el futuro. Viste que te dicen fluir, me decís, ¿qué es eso de fluir? Que me tengo que meter a un canal y que me duele la sequía y que me fluyo. O te dicen vivir el presente. ¿Qué es esto de vivir el presente? Bueno, a mí me da la sensación que puede ser vivir el presente es, dale bola al pasado, está bueno, observalo, aprende de ahí. Aprende. Valora lo que has conseguido de ahí. Está bueno. No le des la espalda al pasado, está bien. No te quedes tampoco. No te quedes. Porque ahí te genera depresión. Total. Futuro. Guarda con la ansiedad, guarda con la expectativa constante, guarda con ese desgaste de el ser imaginario que se imagina mil escenarios y al final no está viendo dónde está parado. Cuidado con eso. Y ahora sí, teniendo en consideración esto, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De qué soy capaz? Y qué bueno que estoy respirando y tengo una oportunidad más para ser feliz. Y para agradecer el presente que estamos teniendo. Te agradecemos a vos un montón que estés acá contando de tu libro y ayudando un montón en esta hermosa experiencia del autoconocimiento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Y quiero desearles algo a todos, que tengan pan en su mesa, paz en su cabeza y mucho mequesón. Ay, me encanta. Mucho mequesón. Me encantó la palabra. De medias naranjas y naranjas entero.